Al nacer el sol cata mañana Comienza el gemador con su jornada Tomando entre sus manos la coa de la jima Para quitar las pencas de la piña Bonito es el paisaje agavero Que adornan los campos y los cerros Fermentan y destilan en Amaditan Lo mismo en tequila y en el arena Mi pueblo practica la charrería Tradición del jalisciense que da vida A la fiesta en los lienzos En donde los jinetes Realizan con valor algunas suertes Hermoso es el arte del floreo Valientes son las ternas en el ruedo Y con elegancia ecuestre montan las escaramuzas Para deleitar a todos los presentes Por mis penas, por el sangre de esta tierra Su cultura sobrepasan las fronteras Como no sentirme orgulloso Si Jalisco es maravilloso Como no sentirme orgulloso Si Jalisco es maravilloso El mariachi alegra los corazones Con jarabes, con guapangos y con sones En Cucula está la cuna Que lo vio nacer Y mi gente canta y baila Una y otra vez Jalisco tiene magia en Mazamitla En Zapopan rezan en la romería A una virgen milagrosa A quien le profesan fe Y los cristos los veneran En Jocotepec Muy grande es el lago de Chapala Hay playas majestuosas en Vallarta En Sacualco de Torres Fabrican equipales Hay vida en el Parián En Tlaquepaque En los altos hay mujeres muy bonitas Y calandrias en la Perla Tapatía Actuales de Alfarero Tiene tonala Y bella arqueología Hay en Teuchitlán Por mis penas, por el sangre de esta tierra Su cultura sobrepasan las fronteras Su cultura sobrepasan las fronteras ¿Cómo no sentirme orgulloso? Si Jalisco es maravilloso ¡Maravilloso! 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 ¡Maravilloso!